Papi, acompáñame al centro a comprar una ropa, ¿vale? Sí. Porque tengo un mal presentimiento en esta esquina, ¿vale? Presiento que me va a pasar algo, ¿vale? ¿Cuál es tu hueca? Me tengo un celular, me tengo un celular. No tengo, no tengo, no tengo. ¿Dónde tienes? No tengo, no tengo, no tengo. No tengo nada. ¿Por qué no tienes así tú para decirle que fuera gente plata? No esa ropa que tienes. No, no, ese es el 31 del año pasado. El 31 del año pasó ni que nada. No, 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 todo bien. Si quieres te muestro la foto en el Facebook. ¿Cuál es la página? No, no era que no tenía celular. Traje un bichita de atrás.